Hola, hola mi bello ser de luz, bienvenida, bienvenido, si eres nueva, si eres nuevo, mi nombre es Ingrid Shayo y canalizo a toda hora, en cualquier momento, por eso me vas a ver leyendo, porque siempre estoy anotando y escribiendo mis canalizaciones para que no se me escape nada, hoy estoy aquí para entregarte un increíble mensaje que nos ha dado el Arcángel Miguel se llama amoroso mensaje del Arcángel Miguel, dirigido al Dios que vive en ti, ok bueno, lo primero que nos pide el Arcángel Miguel en este mensaje es que debe ser compartido hay que compartirlo en grupos de Facebook, Whatsapp, en todos los grupos que tú conozcas o que tú pertenezcas sobre ángeles y debe ser compartido porque este mensaje fue entregado para toda la humanidad llévalo a todas las redes, por donde tú tengas grupos o estés conectado con grupos, ok dice el Arcángel Miguel en esta canalización, dijo sin importar el tipo de problema que estás experimentando o sin importar cuánto llevas sufriendo con esta situación personal cuando él dice esta situación personal, está hablando de algo que es muy íntimo que solo tú sabes, ¿no? que está pasando en ti bueno, dice que sin importar el tamaño de esto él, el Arcángel Miguel, trae hoy este poderoso mensaje para ti así que respira profundo para que lo sientas él quiere que al escuchar su mensaje a través de mi voz tú lo sientas, tú conectes con él tú sientas que él está aquí contigo, ok cierra tus ojos toma una respiración muy profunda, muy profunda y exhalas y escucha esto no te preocupes no estés triste tú no estás solo tú no estás sola porque dentro de mí siempre estarás yo vivo en ti y tú vives en mí te estoy abrazando y te protegeré siempre no llores más aquí estoy nuestra unión es para siempre no eres pequeño aunque a veces te sientas así ahora mismo te estoy abrazando siénteme siénteme amor que brota desde tu propio corazón cuando te abrazas a ti mismo a ti misma me sientes más fuerte cuando te abrazas a ti mismo me estás devolviendo el abrazo por favor sigue abrazándote todos esos personajes que estás interpretando muy dentro de ti los puedes soltar ahora y vuelve a ser solo tú vuelve a ser el magno poder que siempre ha sido el magno poder que le da vida a todo cuando te cansas de vivir solo estás cansado del avatar que creaste tú nunca mueres tú eres el estudiante y también el maestro tú estás aquí pero también estás en todos lados eres genuinamente amor y luz no estés triste porque siempre estaré contigo esta fusión es tu decisión y aquí estaré soy tu servidor mi amado ser de luz no tienes que cargar con el pasado ni tienes que cargar con el dolor de alguien más deja ir tu dolor entrégamelo yo me encargo recuerda no te caerás porque yo siempre te sostendré mírame en tu imaginación como tú me quieras ver pero también mírate a ti mismo a ti misma como tú te quieres ver mírate con tus alas grandes y blancas porque tú también eres parte del reino angelical permite que se abran tus alas que crezcan transfórmate en ese ángel que siempre has sido yo soy tu lugar seguro yo soy tu lugar seguro yo soy tu lugar seguro escóndete en mis alas cuando sucumbas a tus historias siente tus alas, revoloteando en tu espalda, abraza tu realidad angelical, porque tú y yo somos uno, no, piensa en Jesús Sananda, y será tu refugio, piensa en mí, y aquí estaré, cuando te quieras esconder de la vida, aquí te arroparé con mis alas, pero recuerda, tú también tienes alas, y puedes expandirlas, y reírte de la vida, ríe mucho mi bello ser de luz, baila, danza, porque bailar te da vida, baila, danza y sonríe, nunca dejes de sonreír, porque aquí, siempre estaré para ti, siente tus alas, porque tú nunca morirás, mírate, mira quien realmente eres, mira la grandiosidad, de tu divinidad, cuando mires tu poder, entonces, ese poder, se manifestará ante ti, eres un ser impactante, aunque no te reconozcas, lo eres, digas lo que digas, piensa en cada partícula de la vida, que está vibrando, porque tú y yo, nosotros, somos eso, partículas, de vida, ángeles y arcángeles, no iré a ningún lado sin ti, siempre, y hasta el final de los tiempos, estaré aquí, siempre para ti, tu arcángel Miguel, de la luz divina, toma una respiración profunda, de nuevo, y abre tus ojos, arcángel Miguel, quieres saber, cómo sentiste, este mensaje, quieres saber, si lo percibiste, quieres saber, qué sensaciones, vinieron a ti, al escuchar, este mensaje, escríbelo en comentarios, bueno, mi bello ser de luz, me han escrito, preguntándome, si se puede obtener, solamente, la masterclass, de los cinco sellos, de abundancia, que fue entregada, como bono, en la certificación cuántica, hace una semana, y la respuesta, es sí, ya está disponible, la masterclass, de los cinco sellos, de abundancia, como un taller, son dos horas, de entrega, y, está disponible, con el libro, que incluye, los cinco sellos, es un libro imprimible, en pdf, para que logres, tu primera manifestación, en tres días, que puedes manifestar, dinero, salud, transformación, relaciones, mejores, dice, arcángel miguel, que manifestar, requiere, destreza, y transformación, con este taller, de dos horas, tú puedes aprenderlo, de forma fácil, y rápida, en cinco pasos, como, con los cinco sellos, secretos, del arcángel miguel, y recibe, más del 82% de descuento, en este link, que te estoy dejando, por tiempo limitado, hasta que se agoten, los cupos, y recuerda, dice arcángel miguel, que este mensaje, que se ha entregado, hoy, debe ser compartido, porque fue entregado, para toda la humanidad, ya sabes, llévalo a redes, a grupos, y espero, ya en un momentito, te voy a colocar, aquí en descripción, de este vídeo, aquí abajo, y en el primer comentario, arriba, te dejo el enlace, para que vayas a ver, todo lo que contiene, este taller, de dos horas, de los cinco sellos, de la abundancia, y la prosperidad, incluye, unas instrucciones, para hacer, una práctica intensiva, de tres días, para lograr, ese cambio, en ti, esa transformación, ese proceso, del que habla, el arcángel miguel, que, una de las cosas, que más quieren, nuestros ángeles, y arcángeles, es que nosotros, aprendamos a manifestar, que nosotros, preparemos, nuestra esencia, como manifestadores, que somos, ok, bueno, mi bello ser de luz, fue un placer, estar hoy aquí contigo, y servir de canal, para entregarte, este mensaje, tan hermoso, yo simplemente, le digo al arcángel miguel, en tu nombre, y en mi nombre, gracias, infinitas gracias, gracias, infinitas gracias, amado arcángel miguel, nos vemos, mi bello ser de luz, disfrútalo, y compártelo, bye, bye,